El rey hugo ¡Aaah! Que buena vida Apúrese, vijo Mas había que no ser una persona que la haya toantito con tu papá Si jefe, no estoy chingando, estoy jugando Ay si dile a Milo, mira la cámara jefe no esta chingando Y ahora voy para allá wey, ahí te ves Cámara Milo Cámara Milo Y ahora creen que su madre le voy a hacer un barraquil al Milo ¿Si? ¿Los tucos atribados? No ¿Sabes como se le puede romper el escudo wey? ¿Como? ¿Que hiciste? Le quito el escudo ¿Como? ¿Quieres saber? ¿Quieres descubrir los secretos del guerrero dragón? A ver Mira Donde estés en un pvp y ese wey tenga escudo Le agarras un hacha ¡Pum! Le quitas el escudo ¿Pero como le pegas con el hacha? Si Le quitas el escudo y si ese wey no se da cuenta de que te quitas el escudo Le agarras las spameas de golpes Va 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 Ya A ver A ver Pústame tu hacha Cámara se la diste al Milo Puedo hacer otra Puedo hacer otra Te voy a ver ¿Ya viste? Ya tiene libre para hacerle ¡Pum! ¡Hala verga! Si es cierto ¡Pum! ¡Pum! Hay que abusar de este niño ¡Hala verga! Eso no me la sabía tío Lo aprendí en un pvp Cámara Milo ya habla wey No fucker Ya habla chingada madre Mira a tu jefe que lo está chingando Hay que tener la sorciencia wey Vamos a agotar I just been right here right now right now Te voy Where to go down Where to go down Cámara Milo Cámara Milo Cámara Milo ¿Tiene la espada de hierro? ¿Tiene la espada de hierro? Yo sí Triste Le voy a romper su pinche puta madre cabrón Dejen de ponerme pinche piedra de mierda ¿Qué? Hijo de perra wey ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Me está cogiendo un puto Un pinche enderman wey Y un esqueleto Y el pinche johnny de mierda Poniéndome puto adoquín wey Su puta madre No mames Casi nos explota un pinche creeper tres veces wey Se pasan de verga neta ¿Dónde está la puto entrada de la ciudad wey? Gente A ver Gente ahí vamos a salir Vamos a la vela Vamos wey Vamos wey Ya vamos a lo que nos compete Su pinche madre Estoy hablando con mis jefes wey No paran de chingar cabrones Neta no Me estaba estresando bien cabrón wey Disimulando wey ahí Ay wey Ya me estaba Ya estaba pensando en corona de Este cabrón está nada De gritarle a sus papás Ya cabrón Pues si wey no te mamones ¿Cómo era pendejo de uno fichando atrás? Ni luteaste los cofres wey Qué desgraciado eh ¿Cómo era elías? ¿Cómo era elías? ¿Cuánto wey? Deja este carbón Ay ya no tienes mamadas al chile Digo no es como que podamos estar sin el lujo del carbón ¿No crees? O sea Vamos a encontrar un diamante imbécil Ya que dos pinches importa el carbón Ya ven que me importa nada más el pinche diamante wey Me sirve más lego del carbón que el pinche diamante wey Hijo de su puta madre ¿Cómo voy a conseguirlo? No te muevas No te muevas Fíjate ahí wey Fíjate ahí Ya se cae Ya se cae Ya se cae No te muevas Yo ni avisa wey Mira Ven milo Vas a hacer lo siguiente Estás aquí abajo ¿Dónde se cae? Toma toda esta lana wey Y haz un bloque de 4x4 O sea De 2x2 perdón Así para que nosotros podamos caer wey Y no hacer wey A ver wey Deja calculo ¿Dónde putas se fueron wey? No se cae No saltes wey Mantente haciendo shift wey Distancia, velocidad y tiempo Ahí está wey Bajen, bajen Ya Así sobre la lana wey Puedes caminar normal Caigan sobre la lana wey 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 Espérame déjame ir por el Elías wey Elías que chingados haces hermano No mames Luego la puta música de Minecraft wey Si estuviera, no se Cultivando pinche tiergueo wey Y me acabo de caer en el puto infierno No, la onda Wey 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 Hijo de perro Aguanta, aguanta ¿No pusieron sus spawn aquí cerca wey? No wey pues es... Ay, ¿pues dónde chingados crees que estamos Elías? Estamos bajo tierra wey ¿Qué haces Elías? Ya Oye pendejo ese es mío No Se fue de dos putos en un solo lugar wey Ah, ¿no está? Si, no te lo quita A ver por atenderte Johnny ¿No lo puedo romper Johnny? ¿Para que no os haga ruido? Vente Si, lo puedes romper No, no tires agua wey No tires agua, no tires agua No, agua no wey Lo romper por la madre Lo... Lo puedes romper Pero no, esa madre no wey Tenemos que romper A ver Johnny 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 Mira esos... Mira esos... Eso de allá Es como este mi rordo Aja, Corona Esa madre wey Tenemos que romper todas esas madres Porque si no de ahí aparece pinche guardia wey No desperdices tanta lana wey La lana nada más utiliza para ensamblar esas madres Que no capten el ruido No comas, pinche Elias, no seas pendejo Elias, ¿qué chingados haces, Elias? Deslájate, eso es lana, güey Eso solo es lana, güey Ajá, eso de aquí es lana, todo eso de aquí es lana, güey Sí, güey, ya abajo ya no es lana, así que Trae esa lana que acabas de poner en el corona Todo esto ya es lana, Milo Ah, ya, sí, ya no Ok, a ver Tenemos Tenemos ahí Una de esas mamadas Así que Acá tenemos una, güey, allá tenemos otro Ok, sí, güey, ¿y los cofres? Cerca de las mamadas que gritan Uy, güey, no me voy a caer Aquí hay esa mamada De perro, puta madre ¿Cómo lo rompemos, güey? ¿Así nada más con un pinche equipico lo podemos romper o qué? Con la mano Sí, pero... Sí, pero... Hola, mano Uy, me relleno Esas mamones están haciendo ruido ahí arriba, güey Relleno la puta verga, güey ¿Ya no te sobró lana, Milo? Sí, toma, te doy A ver, déjame, déjame, déjame A ver, déjame, déjame, déjame Ahí está, güey Ahí está, güey Me avisan cuando la haga más desparación en el pitch run y salir rápido No seas puto, ¿nos vas a abandonar? No, güey, voy a estar rompiendo esas madres y voy a estar durmiendo el pinche guardia No, Milo, no seas pendejo, no seas pendejo, Milo Oh, oh Yo... ¿Qué fue lo que pasó, güey? No abras un cofre así, mamón Pues avísenme, güey Rúmpela, güey, rompe esa pendejada Aguas, porque si hay uno cerca se lo va a pasar al otro de él Y ya va a salir por la inconsciencia de la tercera llamada Tercera llamada, tercera No mames, ¿no? Me cago ahí Tercera llamada Te cagiste a la verga, ¿qué, Johnny? ¿Ya lo rompiste, Johnny? ¿Ya puedo abrir el cofre, entonces? No, esperate, esperate ¿Por qué no mejor lo rompo, güey? ¿Sabes? No, tampoco, güey También hace ruido ¿También? Entonces, hasta que rompamos todos, podemos serbotear Vale, vale Pues a ver, me lo he dicho antes, mamás, ¿Dónde? No, no, hacer lo siguiente No, te digo, hacer lo siguiente Yo la esta iría más a la segunda, güey ¿Qué? ¿Qué huele al verga, tú? Uy, me cago en Dios Dos, tres Métete ahí, Milo, al ladito del cofre. ¿Aquí o enfrente del cofre? No, al lado, al lado, al lado. ¿Vamos a hacer de pinche trago o qué, güey? ¿Ya lo abro? Métamelo, ya lo puedes abrir, güey. Donde venga el guarden, culeo. Si no, voy a poner bien macuarro. Sí, guarden, güey. Corren, le corres y lo más lejos posible de esa mierda y tratas de descubrirte de bien. ¡No, brasil, cofre, Johnny! ¡Ya no tiene nada! ¿Quién putas es Steve? ¿Quién putas padres es Steve? Johnny, ¿no permite esta mamada equivada? No mames, güey, ¿sí? Entonces, ¿tienes amigo, güey? ¿Qué chingados es ese, güey? ¡Oh, Johnny, toma, güey! ¡Ven, ven, ven, Johnny! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, si tiro cosas al suelo, también suena! ¡Si, güey! No mames. ¡Ay, no mames! ¡No se quites cosas, güey! ¡Se oye todo, güey! ¡Toma, toma! ¡Toma yo así! ¡Dame la lana, güey! Esa si no se oye La lana no se oye Aquí enfrente hay otro cofre ¿Y Johnny? Está rodeado de esos pinches mecos ¿Esa es una caja de Schulker? No, es un bloque de mierda Mira aquí hay otra de estas mamadas que gritan No sé ni por dónde te fuiste Para que no se oyera cómo bajaste ¿Johnny? ¿Cómo te fuiste Johnny?